buenos días este hoy he decidido hacer un follow me around este no sé hoy tengo que trabajar tengo varias cosas que hacer y me gustaría llevarlo con ustedes así que yo sé que a ustedes les gusta este tipo de vídeo por eso también lo hago y tenía ya tiempo desde diciembre que no lo hacía entonces vamos a eso son como las 8 y media de la mañana y me voy a arreglar creo que más tarde viene mi papá a visitarme y este bueno no sé les quisiera poner como yo me arreglo no pero es que no tengo tanta memoria en esta cámara y con la otra cámara tiene demasiada resolución como para hacer un follow me around y también la cámara es muy pesada como para ello ponerme si hoy hola vida no sea mi brazo se desmaya en el intento así que bueno vamos a ello y nos vemos en un ratito y bueno este ya estoy lista ahora vamos a ir mi mamá me trajo me buscó para ayudarme con la maleta para ir a la casa de mi jefe que después de ahí nos vamos para la bauta así que nos vemos en un ratito Gracias por ver el video. 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 Gracias.